El diputado electo por el verde ecologista Ernesto Núñez Aguilar aseguró que la minibancada del verde ecologista que estará en el Congreso del Estado se conducirá con independencia y de manera responsable. Vamos a hablar del PRI por supuesto, pero también vamos a construir, en las cosas que sean bien planteadas por el gobernador electo, en su momento ya gobernador constitucional, por supuesto que también las analizaremos, no las haremos de los partidos que todo es no por no, sino que las cosas que vengan bien fundamentadas por supuesto las vamos a arropar. Agregó que todas las propuestas que emanen del gobernador electo Silvano Orioles Conejo, siempre que beneficien a Michoacán serán respaldadas. Por supuesto de manera muy institucional, nosotros lo hemos dicho, hoy venimos a construir, hoy viene una gobernatura de seis años, eso le dará unos nuevos bríos al Estado y por supuesto que en las cosas interesantes, en las cosas productivas que plantea el gobernador electo, vamos a ser aliados porque somos gente que queremos que Michoacán avance, que se hagan bien ya las cosas y vamos a estar trabajando de manera muy intensa, queremos ser la fracción más productiva. Recordó que se acordó con el Partido Revolucionario Institucional que los diputados del Verde Ecologista se mantendrían como una fracción en la Cámara Local. El convenio fue desde el principio, pero no lo saludo con mucho gusto, el convenio fue que nos quedaríamos en la fracción del Verde, yo estoy muy agradecido con este partido porque es el que me ha dado dos oportunidades y vamos a estar efectivamente en una coordinación, es una fracción pequeña, tres, pero bueno después de también la lección nacional es pequeña, entonces seremos dos fracciones pequeñas las que estaremos en este Congreso. El Verde Ecologista conformará una nueva bancada en el Congreso del Estado y sin duda será el reto mantenerse independiente de las decisiones del Partido Revolucionario Institucional. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.